¿Cómo fue electo el nuevo Consejo Político de la UNAP? En la siguiente nota te explicamos. Los abogados de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro y José Antonio López, fueron los encargados de supervisar la elección del nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el pasado sábado en un hotel en la ciudad de Managua. En las siguientes declaraciones, el doctor Julio Montenegro explica a Radio Darío cuál fue el proceso del ejercicio democrático. Tuvimos presenciando todo lo que fue el proceso, desde el levantado mismo los listados de verificación a la entrada. Luego aquí, al momento de las elecciones, también miramos en la máquina efectivamente si se cotejaba, si esas personas estaban debidamente inscritas. Se les explicó a cada uno de ellos cuál era el sistema para efectos de la votación. Una vez que depositaban el voto, pasaba para efectos de confirmación, firmaban y se retiraban. Después constatamos nosotros dentro de este proceso la cantidad de boletas activas. Hablamos de 77, hablamos de 23 que quedaron sin utilización, más los votos que se hicieron desde el extranjero. Hasta donde tengo la información, hablamos que de 16, 14 ejercieron ese derecho. Y consideramos nosotros que fue el proceso bastante transparente, se cumplió con todos los requisitos, incluso la misma urna, pues como decían ellos mismos, es transparente. Y ahorita en la parte final, si ustedes observan en este momento, el federatario público está tomando todas y cada una de las boletas, la va a sellar, la va a rubricar, para efectos que si hay algún tipo de impugnación, hay un proceso totalmente transparente. Que lo que aquí se ha hecho hoy, que esas mismas boletas que hoy se utilizaron, son las mismas que se van a tomar en consideración al momento de verificar por si hay alguna impugnación.